Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Tenía muchas, 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 muchas ganas de volver a grabar un vídeo Así que estoy súper contenta Quería hacer un vídeo, quería hacer un haul Pero no quería aburrirlos a todos No quería estar 15 minutos hablando de cada prenda Porque ya sabéis lo que es cada cosa que os voy a enseñar Y si no lo habéis visto ya lo vais a ver muy pronto Así que si tenéis alguna pregunta, queréis preguntarme cualquier cosa Queréis saber cualquier cosa de mí, cualquier cosa de mi ropa Cualquier cosa de mis zapatos, cualquier cosa Cualquier cosa como saber por qué me pongo ya jerseys de manga larga y de lana Pues porque soy muy friolera, eso ya lo respondo Pues me podéis escribir y os acabaré de dudas Muchos besos y comenzamos así de rápido ¡Gracias! Yo no sé période, posing a labre de la Cielo Con el labyrinth, hors el espacio Con el Major el Major Seguriendo el Major El Major comments With En Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.